Un encuentro con los músicos maplatenses que están organizando un festival para recaudar alimentos no perecederos para el hogar de día Pequeños Guerreros. ¿Dónde se va a realizar? En Hipólito y Origoyen, 25.75, el mismo día de las elecciones, pero después, más o menos 5 y media, 6 de la tarde, lo vamos a estar esperando a la gente que la entrada es un alimento no perecedero y cualquier otra cosa que quieran llevar, como zapatillas, ropa de abrigo. Bueno, son muchos los músicos que deciden sumarse a Pequeños Guerreros. Sí, la verdad que nunca te deja de sorprender. Son unas cuantas bandas que te decía de nombrarlos, pero son muchos, así que estoy muy contenta. Esto está organizado por un muchacho que se llama Fernando Irusta, que se acercó al hogar. Y bueno, siempre desde el rol que a cada uno le toca como ciudadano, prenderse y hacer algo para los chicos, está muy bien, es ejemplificador. ¿Son muchas las familias que ayudan desde la ONG? La verdad que sí. Se me escapan a veces los números. Soy como que no quiero ver, pero somos cada vez más. Tenía un número en la cabeza, hicimos una estadística y la verdad que se sumaron un montón. Crecemos por necesidad. No es lindo decirlo, pero eso sí. Estamos contentos de poder seguir sosteniendo el hogar, siendo que es un hogar que tiene pocos recursos y que es toda la labor con la ciudadanía. Y para aquellos que quieran colaborar, pueden participar este domingo, luego de ir a votar. Y si no, pueden sumarse mediante las redes sociales. Claro, en Pequeños Guerreros, en todas las redes sociales nos buscan como Pequeños Guerreros. Estamos en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, así que nos van a encontrar fácilmente. Somos muy insistidores y muy hinchas, estamos en todos lados. Para dar un espacio a aquel que quiera darnos una manito. Este es un hogar que asiste a pequeños que están en situación de riesgo social. Y bueno, tienen este padecimiento, que es el cáncer. Muchas gracias.